¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, espero que se encuentren muy bien donde quiera que ustedes se encuentren y hoy les quiero mostrar una de mis barbils favoritas ya sé que a muchas de mis muñecas o juguetes o muñecos digo, anuncio que son de mis favoritos o favoritas pero de verdad es que son piezas de mis favoritas vaya porque me encantan y hoy les quiero mostrar una barbie que es de la película Legalmente Rubia que espero que muchos de ustedes ya la deben de conocer y los que no pues chéquenla, véanla porque de verdad está divertida no es una gran historia pero se van a divertir mucho ¿Me acompañan a verla? y aquí tenemos esta belleza que es de la película Legalmente Rubia 2 Espero que ya la hayan visto porque está divertida, o sea, es como muy la verdad es que al principio se me hacía como muy tonta la película, después que la vi dije, wow o sea, no es la gran película ni la gran historia pero está divertida, o sea, sí, está muy bien hecha pero regresando a la muñeca vean qué padre está es una edición de colección que sacó Barbie esto que es, ah, miren, este es un cabello de mi gatita Barbie todavía está en su caja vean sus zapatitos aquí está como opaca la caja pero de todas maneras me importa porque ahorita la vamos a abrir como ven chicos, está súper bonita y aparte lo que me encantó es que trae a su perrita el gafete y de hecho esta película la protagoniza esta actriz que ganó el Oscar está Riz como ven chicos está súper padre, ¿no? la parte de atrás de la caja vean está un poquito maltratada pero es porque la tenía como les puedo decir tengo varias cajas encimadas y esta estaba entre ellas así que pues ni modo ya ni modo aquí está la 3 Barbie Doll le damos la vuelta y de verdad me encanta esta muñeca o sea el color rosa se me hace súper bonito y de hecho cuando la vi dije la tengo que tener obviamente porque no tanto por la película no soy tan fan de la película pero la muñeca está muy bonita digo ustedes ¿qué opinan? le damos la vuelta ahí está vamos a ver de qué año es desde el 2003 o sea ya tiene algunos añillos añitos añitos y pues ahí está verdad gordita es que aquí está mi gatita está de de chismosa véanla chismes 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 ¿cómo estás chismes? oigan y ya la saqué de su caja la abrí pero sigue pegada al cartón y vean qué belleza qué elegancia qué bonita se ve esta muñeca está muy 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 bonita ya sé que estoy loco pero vean o sea a esta sí ¿qué dije? a esta sí vámonos detalle por detalle ¿no? vean el sombrerito la cara está preciosa los labios es rubia 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 como una buena Barbie y porque el personaje la película es así por eso se llama legalmente rubia blondie los aretes blancos el collar o los collares trae un trajecito tipo saftre y es totalmente rosa trae a su perrita ay qué bonita la perrita es una chihuahua su bolso también está muy bonito y aparte combina bastante con obviamente con el vestido pero es la misma tela no sé si bueno obviamente no lo pueden tocar porque no están aquí pero sí es la misma tela vean qué padre es una jotería esta muñeca la verdad esta Barbie y vean trae su gafete dice staff seguimos seguimos los zapatos también están bien muy bonitos son unos tacón sotes bueno creo que son tacones normales pero yo los veo como súper altos no sé por qué son rosas y creo que se me gustó bastante de esta Barbie los zapatos qué opinan chicos está súper bonita no ahí está y la cara está preciosa preciosa tu sombrerito aquí vemos que trae el otro arete y vean qué belleza qué belleza de muñeca nos alejamos para que la puedan ver este vean qué bonita está está muy bien hecha esta muñeca y lo que más me gustó de esta muñeca es que es totalmente rosa no y aparte se ve muy cute no o sea los zapatos la bolsita el collar la gorrita su cafetito o sea realmente está así como muñequita se ve muy padre esta Barbie digo es obviamente es una jotería cuando me refiero a jotería es que está muy así delicadita combinada de todos los colores no peinadita o sea vale la pena mucho lo que más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y está muy bien esta muñeca, de verdad, wow, me gustó mucho. ¿Ustedes qué opinan, eh, chicos y chicas? Gracias por ver el video. Pero los tacones están súper bonitos y aparte está muy combinada. El personaje, vaya, eso es, es muy guapa, muy bonita, la ven como tonta, pero es muy inteligente. Y se viste increíble, o sea, combinada perfectamente de pies a cabeza. Y esta muñeca no es la excepción. Me gustó absolutamente todo, pero lo que más me gustó fue su cara. Su cara me gustó muchísimo. De verdad se me hizo súper bonita. No sé, el maquillaje está muy bien hecho. Wow, o sea, la muñeca no se parece nada, 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 nada a la actriz Reese Witherspoon. Pero, y qué bueno, porque Reese está como un poco tosca. Estamos sinceros. Esta Reese está, si ustedes ya la conocen, está un poco tosca de la cara. Parece que tiene una frente un poco ancha, grande. Y qué bueno que no se parece. Pero la Barbie está súper bonita. Y eso me gustó muchísimo. O sea, creo que es de las Barbies que realmente no le cambiaría absolutamente nada. Les digo, está perfecta de pies a cabeza, tal y cual es el personaje de esta película. La película no es una gran historia, pero está muy divertida. Realmente está palomera, está dominguera, así no tienen nada que hacer y se quieren reír un ratito. Se las recomiendo bastante. Y les decía que es una jotería porque realmente lo es, chicos. O sea, la Barbie, con solo verla, es una absoluta jotería. Porque está de rosa y está combinadísima desde el sombrero hasta los zapatos. Yo tenía una maestra en la secundaria que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero me daba geografía, formación cívica y ética y no sé qué otra cosa. Y esa maestra era igual, combinada. Le decíamos la pastel, porque si era de azul, todo azul. Pero realmente del mismo color. O sea, la ropa, las pulseras, las diademas, los lentes, los tacones, las medias. O sea, realmente del color que iba azul, rosa, amarillo, verde. Se vestía con esos colores de pieza a cabeza. Y los detalles mínimos también. O sea, tenía pulseras, anillos de la misma color del saco, de la falda. O sea, realmente si era de... ¡Wow! ¿Dónde compra su ropa? Porque sí nos poníamos a pensar muchísimo cómo le hacen. ¿Cómo le hacen para combinar de un solo color? A mí se me hace un poco difícil combinar de un solo color. Porque no sé, siento que me vería como... Bueno, yo así me siento como raro, ¿no? Solo de blanco, solo de negro. Y esta maestra era así, o sea, todo rosa. De pieza a cabeza, pulseras, anillos, relojes, lentes, diademas, maquillaje. También era así de ¡Wow! Entonces, cuando me compré esta muñeca y ahorita que la estoy abriendo y todo. Me recuerdo mucho a ella. No me acuerdo cómo se llamaba la maestra. Pero lo que sí me acuerdo es que era en la secundaria y me daba geografía. Si ustedes saben, si los que me ven ahí excompañeritos o excompañeritas de mi secundaria, saben a quién me refiero porque les decíamos la pastel. Y regresando a la muñeca, la muñeca está bellísima. Es una edición de colección de Barbie. Si no la tienen, realmente sí se les recomiendo que la tengan. Si les gusta, obviamente Barbie. Porque es una belleza. Me encantan estas Barbies que están inspiradas en artistas, en personajes de películas, en cantantes, etcétera, etcétera. Deportistas también, obviamente. Y eso le aplaudo mucho a Barbie. Ojalá lo siga haciendo. Sí lo hizo, ¿no? Apenas que hace algunos meses, hace un año, con la Barbie Frida Kahlo, con estas mujeres que han empoderado a la mujer. Sí lo han hecho, pero ojalá vuelvan a la calidad como esta muñeca. O como una Barbie Cher, como una Barbie Diana Rose. ¿Me entienden? Como las noventeras, que realmente tienen absolutamente todo, ¿no? Nada es plástico. Bueno, la muñeca sí, pero el vestuario nada es plástico. Tienen muchos accesorios y lucen bastante bien así. Bueno, chicas y chicos hermosas y hermosos. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó, por favor, primero que nada, suscríbanse a este canal para que sigamos creciendo esta comunidad de juguetes y coleccionistas de juguetes. También que me dejen sus comentarios aquí abajito. ¿Qué les pareció esta Barbie? A mí me encantó. ¿Qué le quitarían? ¿Qué le pondrían? ¿O no le harían absolutamente nada? Y por favor, también que me sigan en mis otras redes sociales como Twitter, Eduardo Vela, Instagram, soy Edi Vela, Facebook, Eduardo Vela Actor. Es una página, chicos. Por ahí nos leemos y nos escribimos. Y también que me escriban qué tipo de videos les gustaría hacer. Ya sé que he dicho muchas cosas de preguntas y respuestas o algo así, pero es que no se me olvida, sino que ya lo voy a volver a hacer. Así a retomar. Y si ustedes tienen alguna pregunta, aquí abajito, por favor, en los comentarios pónganla o alguna sugerencia, lo voy a leer. Les mando muchos saludos, besos, abrazos, cuídense mucho, los quiero mucho y recuerden que nos vemos la próxima.